¡Muy buenas noches! Bienvenidos al Viernes Noche y gracias, gracias por acompañarnos una semana más, porque sabéis que sin vosotros es que los viernes por la noche serían aburridísimos y nos estáis siguiendo con una fidelidad prueba de bomba. No puedo nada más que dar las gracias a vosotros que estáis en casa y, por supuesto, como cada noche, a esos socios del Club de la Copla que me acompañan. A ver, brazos arriba. ¿Quién es del Club de la Copla? Que os vean en casa. Por cierto, estamos de enhorabuena, socios del Club de la Copla. Yo soy un privilegiado que la tengo antes que nadie, pero ya tengo el tercer número. A ver si somos capaces de verlo, porque viene en portada nuestro Hilario, que está guapísimo. Mira, ahí la tenéis. Está la revista cargadita. Mira, viene Hilario, viene Antonio Cortés. Tenemos aquí a los niños un montón de fotos. No las voy a enseñar porque os tiene que llegar la revista del Club de la Copla a casa. Y tenemos tanto que agradecerle al Club de la Copla, pero tienes que ser socio, socio del Club de la Copla, igual que yo, igual que todos nosotros, para que puedas disfrutar de esta revista y de todo lo que trae. Entrevistas, bueno, un montón de cosas. No os voy a desvelar más porque sé que la estáis esperando y yo esta para mí. Me la guardo. En fin, vamos a empezar con una noche que viene muy cargadita. Os lo digo de antemano porque vamos a tener muchos protagonistas y, sobre todo, uno de los protagonistas fundamentales, aparte de Óscar Calderón, que le tenemos aquí en la Filacero, que tendremos que saber qué han decidido precisamente los socios del Club de la Copla sobre su futuro. Él va a ser, como os digo, uno de los protagonistas. Pero otro, quizá el fundamental, es Juanfran. Y tengo aquí a sus padres, a Carmen y a Manuel. Buenas noches. Bueno, Carmen, la semana pasada se armó aquí el sábado un jaleo tremendo. No se os pudo oír. Vosotros queríais hablar porque se veían esos gestos que estabais haciendo, pero claro, no os oíamos desde casa. Hoy estáis aquí, tenéis el micrófono, podéis hablar y nosotros os queremos escuchar. Bueno, yo lo que quería aclarar era que nosotros no éramos los que decían cosas. Nosotros estábamos callados y nos dijimos en ningún momento nada. A pesar de que, claro, que es madre, ¿no? No le hierve la sangre cuando su hijo lo está pasando mal. Pero en ningún momento ni... En esta ocasión no fuisteis vosotros. No, no, no. Luego vamos a ver los vídeos de todo lo que ocurrió. Es verdad que a ti se te ve haciendo un gesto así. A ti, Manuel, se te ve también... Déjale el micrófono que si no lo escuchamos. Se te ve también como muy alterado, pero tú creo que lo que estabas diciendo es precisamente que yo no, que yo no. Sí, yo lo que le estaba diciendo a Eva es que nosotros no éramos. Lo que pasa es que me dijo Eva que no nos escuchaba y nosotros queríamos decir que nosotros no éramos. Te estaban echando a ti la bronca y tú no habías sido. Bueno, ha quedado muy claro que no fuisteis vosotros. Ahora es cierto que se increpó a Alba Molina y yo quiero pedir, ahora que estoy aquí con mis amigos del Club de la Copla, estoy entre el público, quiero pedir que estamos en la televisión pública y que debemos actuar todos con la máxima educación. Yo sé que vosotros me apoyáis en esto. Exactamente. Alba Molina es además miembro del jurado de este programa. Se merece todos nuestros respetos. Podemos estar en desacuerdo con ella, con la votación que ella dé, pero nunca perdiendo la buena forma. Por supuesto, por supuesto. En eso estamos todos de acuerdo. El respeto, la educación sobre todo. Hay que tener mucha educación, respeto, porque para que te respeten tienes que respetar. Además, cuando se forman esos jaleos aquí en la gala, esos abucheos, yo creo que lo único que conseguimos es presionar al jurado, creamos una situación desagradable, ¿verdad? Luego vienen las reacciones, como pasó el sábado, que nadie quiere volver a ver algo así porque el jurado, claro, también son humanos, también pueden errar y yo creo que tenemos que dejarles que tengan la mente fría. Muchas gracias, os agradezco que hayáis estado aquí, que nos lo hayáis dejado claro. A ti. Mucha suerte para vuestro hijo, que disfrutéis de la noche. Gracias. Gracias. Como os decía, hoy vamos a poder hablar con Alba, lógicamente la queremos tener aquí, nos va a contar su versión, nos va a decir todo lo que pasó y ahora voy a saludar a mis colaboradoras porque tal y como viene la noche, yo me he visto aquí un poco solo. Estamos un viernes más sin pibe, yo no sé por qué. Buenas noches, Isma, buenas noches, María Ángela. Como dos azafatas guapísimas. Os decía, me siento últimamente un poco solo porque no tengo a pibe aquí, claro, y ya le estoy echando en falta, pero es que vamos de oca en oca. Salimos de una polémica, nos metemos en otra y yo no sé qué opináis de lo que pasó el sábado. Un titular inmaculada, que vamos a tener luego tiempo de hablar largo y tendido. Quizá el titular ese, ¿no? Una serie de malentendidos, ¿no? De circunstancias desafortunadas que afortunadamente hoy viernes lo podemos aclarar, ¿no? Ya hemos empezado a hacer. Para eso está el viernes noche. Tú lo viviste en directo, Isma. Sí. Yo que lo vi desde casa me pareció tenso, me imagino que estando aquí se cortaría con un cuchillo la tensión. No, y sobre todo, tú ves, estaba en una situación privilegiada porque estaba a punto de entrar, entonces veía a todos y lo que sí me consta y vi es el mal rato que cada uno desde su papel estaba pasando. Los padres porque veían que no eran ellos, Eva, no, estaba de espalda la pobre. Tú que estabas cerca, tú constatas que ellos no fueron los que hablaron. No, ellos no, la verdad. Hubo desde el público, se increpó y se dijeron cosas, pero ellos ahora estaban pasando el rato. Eso ya lo veremos y lo hablaremos porque sí que hubo. Es verdad que todo el mundo pasó mal. Alba lo pasó muy mal, todo Juan, en fin, fue un despropiado. Luego hablaremos con Alba, que es cierto que llevo una semana muy mala, me lo estaba contando antes, incluso llorando la pobre, o sea que luego vamos a escucharla también. María Ángeles, buenas noches. Buenas noches. Un titular de esta situación del sábado. Yo titular otro tanto de lo mismo como Isma y como tú lo vi desde mi casa y lo estaba pasando fatal. Era que se cortaba con el filo de una hoja, vamos. Desde casa nos daba esa sensación, ¿verdad? Pues yo me imagino que si estábamos viéndolo y a nosotros nos pareció mal, la audiencia, Isma, debe venir esta semana. Ese teléfono que tienes tú de portavoz de la audiencia echará chispas. Sí, bueno, sobre todo me encantaría, bueno, el equipo del programa poder hablar uno con uno, porque efectivamente, según lo ves, según donde estás, según con quién simpatizas, se manifiestan unas posturas a otras. Y hemos intentado hacer, eso sí, un resumen de las opiniones que aparecen en el foro y en el teléfono de la portavoz de la audiencia. Hola, Inmaculada. Mira, te llamo de Barcelona. Solo quería decir que me pareció indignante la actuación de Alba la semana pasada. No se hace eso ni con él, ni con el pobre Juanza que se quedó, que no sabía qué decir ni qué hacer, ni con su familia, ni con nosotros, el público que estábamos viéndolo. Me ha parecido que la señora del jurado, señora Alba, hoy se ha descalificado totalmente. Alba estuvo todo el programa correcta y educada, incluso pidiendo perdón por hacer su trabajo y no tiene por qué dar explicaciones a nadie. Después perdió los nervios, pero ya me gustaría a mí ver a más de uno en su lugar. Después de pedir perdón, continuaron increpándola y se tiene que tener mucha sangre fría para no decir nada. Lo que me ha parecido muy fuerte a mí es que no se respete al jurado. Normal que se enfadara. Yo creo que Alba se sintió muy presionada por el público, que ni siquiera dejaba de decirle cosas cuando le tocaba valorar a Juanfra. Hemos escuchado opiniones para todos los gustos. Una especie de muestreo de lo que la gente más o menos ha dicho. Como ves, hay quien piensa que, bueno, que efectivamente Alba lo pasó mal porque había, es verdad que trabajar, además de esa posición del jurado, no controlas, escuchas, no sabes qué te dicen. Es normal, ella es artista y lo que está es juzgando una actuación. Por parte de los que son, imaginaros, Juanfra, el favorito del público, pues tiene un montón de seguidores y la gente le hierve todo lo que sea con él. Es decir que fue, como digo, pues una suma, por eso hemos intentado reflejar la gente que piensa que Alba debió quizá, bueno, pues canalizar su discusión con él o su debate de otra manera y quien piensa que no, que fue Juanfra quien no tenía que haber pedido explicaciones. Vamos a tener la oportunidad de escuchar después a Alba, que yo creo que también nos tenemos que poner un poquito en su piel, porque hay que entender la presión a la que está sometida por esa enorme responsabilidad que tiene y además, yo estaba hablando antes con ella cuando estábamos ahí en maquillaje y desde luego, yo creo que hay algo que es incuestionable. Nuestro miembro del jurado tiene su capacidad de decir lo que les dé la gana, que para eso son nuestro miembro del jurado y lo respetamos y no tiene que pedir perdón ella por su votación, por lo que ella ha dicho. Yo no quiero decir que todo lo que hizo lo hiciera bien, lo que sí quiero decir es que nunca, jamás vamos a cuestionar a un miembro del jurado por la nota que dé y eso tiene que ir a misa. Me gustaría preguntarle a ella directamente cómo está. Alba, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Bien, muy bien. Alba, yo sé que lo has pasado mal porque me lo has dicho tú, que esta semana le has dado mil vueltas a toda esta historia y no sé si has llegado ya a alguna conclusión. Bueno, sí, claro, bueno, ya después hablaremos más extensamente, pero no creo haberle faltado el respeto a nadie. Simplemente me dejé un poco llevar por el enfado y quizás me cogí el moño, pues que es una cosa que hago normalmente cuando me apetece, simplemente, pero no creo que con eso le faltara el respeto a nadie bajo ningún concepto. No, yo estoy contigo, el respeto no se lo faltas a nadie y tú te puedes recoger el moño cuando a ti te dé la gana que tú estás guapa de todas las maneras, Alba, eso es lo de menos. Yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado está ese momento en el que el público te increpa y te están metiendo una presión y luego, por otro lado, está el momento en el que das tú esa puntuación, pero ya hablaremos de esto más adelante con más tranquilidad porque yo quiero verte ahora aquí en plató con más tranquilidad y que hablemos. ¿Te parece bien? Perfecto. Venga, pues aquí te espero, Alba, muchas gracias. Venga, chao. ¿Ya lo habéis oído? Alba viene dispuesta a contarnos su versión de lo que ocurrió el sábado, que fue eso que tanto le molestó porque, claro, ella actuó como lo hizo y, bueno, eso le ha dado muchas vueltas, ha traído consecuencias desde luego y todo esto va a ser dentro de un momentito porque ahora, ahora vamos a hacer lo que más nos gusta, darle la bienvenida a un invitado de auténtico lujo, de esos que me pedís siempre por el Facebook, alguien que tiene muchas, muchas similitudes con Juanfran. Fue muchas veces favorito de la audiencia y para muchos fue también una víctima del jurado. Pero eso ya quedó atrás, él ahora es una gran estrella y dicen que incluso un auténtico caballero del acopla, señoras y señores, con todos ustedes, Miguel Ángel Palma. ¡Gracias! Yo no escucho lo que dicen las lenguas de vecindonas, porque de sobra yo sé por quién está su persona, cinco lucero azules, alumbran cinco farolas, desde su casa a mi casa, desde su boca a mi boca. ¡Moria! Cinco añitos que me quieres, cinco añitos que me adoran, y ama a la gente que sabe, que saben que de nuestras cosas. Si yo sé que me quiere Como le quiero Pa' qué darle tres cuartos Al pregonero Desde su puerta misma Hasta mi puerta La vereita verde No cría hierba No cría hierba Yo no quiero ni saberlo Vecina, cierra esa boca No me venga a decir Que va a casarse Que me ahoga Con carbones encendíos Que te queme en esa boca A quien juró tantas veces Que estaba por mi persona Se apagaron las cinco Cinco farolas Pa' que nadie me vea Llorando a sola Ay, qué penita madre Madre Madre, qué pena No me venga a decir No me venga a decir No me venga a decir Hacer hierba Miguel Ángel Muy buenas noches Luis Qué alegría de verte aquí de nuevo, compañero. Tenía ganas, tenía ganas yo de tenerte nuevo en el viernes noche. ¿Tantas como yo? Más, más, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque en todas las redes sociales del programa, en la mía personal también, están, venga, que venga Miguel Ángel Palma, tal. Digo, chiquillos y Miguel Ángel es de los que más viene. ¿Tienes ahí unos fans? Pero eso es bueno. Yo un besito a todos los fans de aquí, que la verdad que siguen después de traerles conmigo. Lo hemos traído, que luego me decís que no. Lo hemos traído, ¿eh? Que me traiguen más veces, ya está. Miguel Ángel, sé que además, sé que además estás de gira con los cinellistas de la cuarta. Sí. ¿O te lo has pasado? De lujo. He tenido el privilegio de conocer a nuevos compañeros, de vivir nuevas experiencias. La verdad que me lo he pasado muy bien. Bueno, yo sé que vienes con una sorpresita, con una actuación un poquito especial. Sí, una canción que yo creo que desde que la cantó... ¿El que la cantó? El que la cantó, no ha vuelto a cantarlo nadie. ¿Y eso es todo lo que nos vas a contar? Estuve en Eurovisión. Fíjate. 22 años antes de yo nacer, casi nada, eso... Bueno, pues ya podéis ir apuntando a ver si alguno es capaz de adivinar cuáles antes de que la cante. Miguel Ángel, esta noche tenemos que elegir al retante de la gala de mañana, tú lo sabes. Difícil elección. Nos vas a ayudar en ello. En lo que pueda. Pues míralos, ahí los tienes a todos delante de ti. Ahora mismo están sufriendo, porque saben que solo tres de ellos van a poder cantar esta noche. Solo tres. Los están ahí todos diciendo, seré yo, seré yo. Esto es un cachondeo, siempre me preguntan, aquí te habrán preguntado, ¿sabes ya algo? Sí, sí. Aquí. Intento sacarte información, pero... Anda, que no soy nadie. No soy nadie, no soy nadie. Yo sé que nos sigues en el programa, sabrás que la semana pasada estrenamos una de esas secciones divertidas. Son los ojos de los suplentes. Nosotros nos ponemos un poquito criticones con los titulares, que sabes que aquí hay un poco de pique, porque estos son los suplentes, los titulares son los del sábado, hay su pique, entonces nosotros nos ponemos criticones con ellos, pero desde el cariño, ¿eh? No os pongáis ahora con las uñas fuera. Por ejemplo, le hemos hecho al ojo a una chica, Miguel Ángel. Sí. Muy expresiva, pero expresiva no. Se hace una cosa con los ojos. Que cualquiera la coge, ¿no? Fíjate, yo creo que no se ve nada igual desde Marujita Díaz. No sé cómo puede ser más, eso es más, es muy bastante lojo. Es que tiene mucho toco los ojos. Es muy raro, muy raro. Le falta aceite. Está mirando así para los lados, pendiente y todo, con los ojillos. Y ya es la nueva Marujita Día de la Copla. Rocío, hija, eres muy expresiva, las cosas como son, y hay que ser así. Ahora, un consejito, no te me pongas lentillas porque te vas a hacer un estropicio un día, y eso hay que cuidarlo. Me he venido aquí con mis chicos, con mis niños, que ya les he echado yo de menos después de una semana, luego hablaré con el bueno de Óscar, que anda, que menudo me preparaste, compañero. Luego te voy a dar un tirón de orejas. Raquel. Buenas. Buenas noches. Aparte de guapísima, ¿cómo estás? Gracias, uy, estupendamente. ¿Estupendamente? Estupendamente. Bueno, Raquel, aquí estamos siempre atentos a lo que pasa en la gala el sábado. Yo no sé si tú hay algún defectillo, vamos a hacer autocrítica. ¿Hay algún defectillo que tú me dirías, yo creo que esto lo tengo que mejorar? Pues de los chicos se refiere. No, 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 guapa de ti. Ay, mío, mío de todo, yo tengo que mejorar mucho, muchísimo. No, tampoco, que tenemos ahí a María Ángeles dándoos unas clases magistrales que ya habéis mejorado bastante. Yo con ella estoy, la verdad que perdí. Pero venga, ¿cuál es tu talón de Aquiles? Dímelo. Lo más fuerte es mío, no sé, yo creo que las ganas que le pongo y no sé. Eso es lo bueno, eso es lo positivo. Sí, lo malo, lo malo, que todavía no me lo creo cuando salgo ahí. Que no te lo crees cuando sales ahí. Pues a ver si te lo quieres un poquito, porque hoy eres la primera candidata a Retonto. Así que... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues esto es el viernes noche, que va a ser, ¿a qué se viene aquí? A ver, ¿cómo que esto qué es? Mucho ánimo, mucho ánimo de verdad. Coge fuerza y venga. Venga, gracias. ¡Ay, que me gusta a mí! Y ya hables por sorpresa y despistados. Fijaos, Rocío Jurado, Pastora Soler, Concha Piquer, incluso David Bisbal. Son algunos de los muchos artistas que han cantado esta joya de la copla. Que vamos a escuchar ahora la versión que nos hace Raquel Zapico de Trinidad. ¡Gracias! 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 ¡Ráquel! ¡Vente para acá! Que te vean lo guapísima que estás. Te digo una cosa. Dime algo, dime algo. A mí más que Bisbal me has gustado, ¿eh? Gracias. Hombre, eso por descontado. Soy un poco más peque, pero vamos. Hombre, un poco más peque, pero es que los perfumes buenos vienen en frasco pequeño. Sí, pero como que me dijeron a mí una vez que el veneno también. Mira, eso no me lo sabía yo. Pues sí. ¿Sabes lo que viene ahora? Hablando de veneno. Ay, veneno. Luminaciones. Dame veneno. ¿Lo tienes claro? Sí. ¿Sí? Sí. Pues venga, un hombre para el reto de inmunidad. Pues para la inmunidad, Jonathan. Mi Jonathan. Jonathan, que está cosechando 40 esta temporada. ¿Por qué? Es que porque se crece cada día más. Se crece cada día más. No me extraña porque se está llevando unas votaciones que envidia, ¿verdad? Pero envidia. ¿Y para el reto de expulsión? Ay, ya hay Rocío Peláez. Rocío Peláez, venga. Que se está convirtiendo ya como en una tradición. Una rutina, ya. ¿Verdad? Una rutina. ¿Por qué? ¿Te pregunto por qué? ¿O decimos lo mismo que la semana pasada y que la anterior y que la anterior? Lo que la otra y lo que la otra. Es que para mí sigo pensando igual. Y por más que desde aquí la nominamos, se escurre ella y hace como una anquililla y al final no hay manera de verlo. Le viene muy bien. O sea, que si tú fueras mañana te gustaría ser la que se rete con ella. La verdad es que sí. Bueno, Raquel, una cosa. Tú eres de Lebrija, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dicen a ti en Lebrija? Ay, mi pueblo. Yo es que desde aquí muchas gracias porque es que ellos me apoyan bastante y además muchísimo. Y tengo que dar la gracia porque en Lebrija llevo poco cantando y todo el mundo que me ve, me anima, que me ve muy bien en la tele, que tú y yo fíjate. Oye, hacemos muy buena pareja, ¿eh? Me diste un collarín el próximo día. Bueno, Raquel, ¿sabes que tenemos a otra habitante de Lebrija? Sí. Una invitada muy especial y queremos saber también cómo se siente en este momento y qué le dicen a ella en esa maravillosa tierra de Lebrija. Alba. Te quiero preguntar, oye, mira, una Lebrijana que tenemos aquí que me está diciendo que la apoyan muchísimo allí en su tierra, que también es tuya porque vives allí. ¿Tú estás recibiendo ese cariño de los Lebrijanos? Sí, por supuesto que sí. Sí, ¿verdad? Sí, a mí me encanta Lebrija. Hombre, soy sevillana, por supuesto, ¿no? Pero me encanta Lebrija. Me voy a tener que yundita Lebrija, que me han dicho que allí... Ay, que me gusta, me encanta. A mí que me gusta además el comer, me han dicho un par de sitios, sí, sí, ¿verdad? Sí, a mí me gusta de comer, de ambiente. Venga, cuando queráis. Bueno, Alba, me gustaría, te vuelvo a invitar a que vengas, no sé cómo estás viendo el programa. De momento estamos tranquilitos. Muy bien, muy bien. Va lo que os ha bien, ¿verdad? Muy bien. Te veo tranquila y eso es lo que a mí me gusta, verte relajada, sonriendo, porque además estás guapísima. Muchas gracias. Que a mí me está despistando cada vez que te veía tan guapa. Antes me han dicho alguien, me parecía que era Eva, que estás bien... Me lo ha dicho a la jabato, que estás levantando la manita. Un poquito más rellenita que Eva. Es que vienes guapísima, hija. Bueno, gracias, Alba, luego seguimos hablando. Vale. Raquel, la inmunidad se la has dado a Jonathan. Yo no sé si precisamente para que no le echemos ese ojo de los suplentes por alguna cosilla, ¿no? Por ahí va. Tú también es porque sabes de qué va la vaina, ¿no? Sí, sí, más o menos. Hombre, a ver, Jonathan es un concursante que saca muchos dieces, que como os decía antes, casi que los cosecha. Pero me parece a mí que precisamente en lengua no van a ser esos dieces. Pues con las palabras de Jonathan, alguna vez podríamos hacer el diccionario de la Real Academia de Jonathan. Es la historia de una película, ¿no? Penícula, ¿no? Y así es como me meto en el papel. Penícula. Yo cuando digo lo de penícula ya, que le dijo Eva, película, dice, sí, penícula. ¿Una qué? Es la historia de una película, ¿no? Película. Película. No sé cuándo fue, pero dijo también, sí, el programa, no sé qué, no sé cuánto, el programa. Y viene una noche mágica porque fíjate tú, la empresa del programa, programa. Pues lo usaré por intentar aquí en el programa, programa. Jonathan, cada vez que habla le da una pata al diccionario, vamos. Tú como te abajé más, no te ven. Tú como te abajé más. Y habemos también muchos flamencos. Y habemos, y habemos. Y habemos. Es que se lo invita como a él, y es que a él creo que lo está diciendo bien. Pero que vamos, que a él tiene mucho arte y que a él, lo haces tú, lo haces tú gracioso. Da igual, que le diga penícula, película, programa, da igual, si lo haces tú bien. Bueno, es innegable que Jonathan tiene muchísimo arte diciendo las cosas. Eso es así, pero además yo creo que es que hablar correctamente se puede aprender, pero el talento es algo que o se tiene o no se tiene y hay que nacer con ello, ¿verdad, Ana María? Bueno, sí, hay que nacer con algo. Tú algo de eso tendrás, ¿no? Si no, no estarías aquí. Ahora lo comprobaremos en una de estas noches. Lo comprobaremos, ¿cuándo toque? Cuando toque. Por fin hablo contigo, que todavía no había tenido un ratito para sentarme a charlar tranquilamente. Es verdad. Viniste la semana pasada, te incorporaste, no me mires los papeles que te estoy viendo. Ah, no, no, no he visto nada. No vas a sacar nada, no vas a sacar nada. Bueno, yo sé que te has presentado muchas veces a los castings. Varias veces, sí. Y al final llega. Llega, llega. Que la sigue y la consigue. Cuando no te lo esperas es cuando te llaman. Por eso os digo que no decaigáis, que los castings abiertos están ahí para eso, para seguir luchando y para que si al final mi amigo Oscar decide que no puede seguir con nosotros, tendrá que venir alguien del casting abierto a ocupar su lugar. De eso hablaremos más adelante. A mí me gustaría saber muchas cosas de ti, pero ¿sabes algo que todavía no tengo yo nada, nada, nada claro de ti? ¿Del qué? ¿Cómo cantas? Bueno. Y es que tengo como unas ganas de saberlo. Sí. ¿Te apete a cantar un poquito? Vale. Pues al escenario, Ana María. A por ello. De Málaga. De Málaga. De Málaga, me dice la jabato, que cuando tiene una paisana, apunta, apunta. Ya lo puedes hacer bien, Ana María, porque ella suele ser especialmente mijita con la gente de su tierra. Ana se estrena con un pasodoble marinero que cantaba como nadie, Gracia Montes, Cariala Sanluqueña. Entre las luces pintadas de un flamenco cafetín, Cariala Sanluqueña. Cariala Sanluqueña, Cariala Sanluqueña, era un moreno a mí. La tarde de cualquier día, se hizo el sueño realidad, que vino abajo de aquí a un capitán que decía, Cariala Sanluqueña. Cariala Sanluqueña, ten conmigo, Cariala. Soy capitán de corbetas y abanilla. Soy capitán de corbetas y abanilla del mar. Cariala Sanluqueña, por ver tu boca suelta de la mía, Cariala. Cariala, Cariala Sanluqueña. Cariala Sanluqueña, ten conmigo, Cariala. Cariala Sanluqueña, ten conmigo, Cariala. Cariala Sanluqueña, ten conmigo, Cariala. Ana María, vente aquí conmigo. Un poquito nerviosa? Muchísimo. Normal. El estreno siempre cuesta un poquito más de lo normal, pero, has templado esos nervios en la medida de lo posible, no se te ha ido la letra. Llevamos una noche de coplas preciosos, un poco tremendas, porque esta Cariala, pobre, es un dramón. Sí, la verdad que sí. Hay que ponerle intención. ¿Sabes lo que viene ahora? Nos tienes que hacer la nominación positiva y negativa. ¿Lo tienes claro? Sí. Porque te vas a estrenar. Te estrenas en todo esta noche. Sabes que hoy tienes que dar un nombre y una razón para el reto de inmunidad y lo mismo para el reto de expulsión. Como te veo que lo tiene la cosa clarita, clarita, empezamos con la inmunidad. ¿A quién nominas? Pues nomino la inmunidad a Jonathan. Jonathan, dos de dos. ¿Por qué? Porque está avanzando muchísimo. Me encanta cómo lo hace y es que día a día se... Se lo merece, ¿verdad? Sí, se lo merece. Bueno. ¿Y el reto de expulsión? Pues a Rocío. Rocío, dos de dos también. ¿Por qué? Pues porque es la que menos está avanzando, creo yo. Entonces puede ser un rival fácil para... Te gustaría encontrarte con ella en ese reto. Sí, yo creo que sí. Pues a ver si lo consigues en el caso de que seas tú la elegida esta noche porque, vuelvo a decir, sí, mucho nominarla en el viernes noche, pero al final se nos escapa. Y ya, y con eso de que es muy amiga de Juanfran, él la salva. Bueno, te has estrenado cantando, te has estrenado nominando y ahora te vas a estrenar como ojeadora oficial del viernes noche porque yo sé que tú también tienes en el punto de mirar a un titular con una faltita, faltita que corregir. Desde el cariño, no se nos vayamos a quedar nadie. ¿De quién se trata? Los padres, perdón. Hombre, yo me fijo un poquito en Juanfran. Precisamente. Sí, porque cuando hace así los bajos y eso, pues, no sé, parece como si fuera una cabrita ahí que está balando. ¿Tú sabes lo que pasa? Que es que Juanfran es un niño que vale mucho. Sí. Por eso precisamente queremos que corrija este efectillo para que pibe no le pueda decir que bala mucho. Cada semana la ovejita bala menos. Juanfran, ¿qué no se puede poner como una oveja? Mira que se le ha dicho el jurado. Tiendes a hacer un vibrato casi siempre cuando terminas, en las terminaciones, y es prácticamente siempre. Y eso es complicado en algunas partes de los tonos bajos del tema. Pues se te ha ido la voz y ha hecho un poquito la cabra, la cabra, cabra, cabra. Ha balado un poco, ¿no? Y ha hecho un poquito la cabra, la cabra, cabra, cabra. Yo lo voy a llevar a la huevo de Heidi a ver si me lo meto un poquito por vereda. Yo Heidi y él copito de nieve. Me río, me río y me gusta que me he dado media vuelta para mirar a los padres de Juanfran. Se lo han tomado con ese humor que hay que tomarse estas cosas. Miguel Ángel y yo, ¿qué es lo que nos gusta de Juanfran? Lo que hace con la garganta. Es lo que os gusta y es lo que estamos metiendo aquí en el vídeo. Bueno, a Jéssica, precisamente, ¿dónde está Jéssica? Aquí detrás de mí, que no se te va a ir bien por estar detrás. Yo no sé ese cuadro si os lo estáis imaginando. Jéssica de Heidi, Juanfran de Copito de nieve, ¿eh? ¿Os parece? Ella dice que sí, ¿a ti te gusta la idea? Ay, me encanta. Y yo de abuelito, ¿qué os parece? No me veo yo todavía, no tengo edad yo para ser abuelito. Primero hay que haceros las cosas. Bueno, hay que ver los malos ratos que nos están dando últimamente aquí mis niños, que yo me vengo con ellos, me vengo a su vera, pero os voy a dar un tirón de orejas a todos. Y voy a aprovechar que estoy cerquita de María Ángeles, de la profesora, porque ¿qué está pasando últimamente? Que empezamos muy bien, cogimos carrerilla, y ahora llevamos sin comernos un rosco, unas pocas de galas. ¿Qué está pasando, María Ángeles? Se han relajado demasiado, Luis. Pero bueno. No, no, se han relajado, ya se le han creído demasiado. ¿Sabes qué pasa? Que como cogieron carrerilla, creo que entraron un par de ellos del tirón, y ya, ah, esto está hecho, aquí ya. ¿Les ves tú subiditos, no? Un poquito, algunos que otros sí. Vamos a tener que dar leña, porque aquí en el viernes noche se viene a currar. ¿Quién está evolucionando y quién no? A ver. Ay, pues Luis, Aymar me ha dejado esta semana así. ¿Sí? ¡Hombre, compañero! ¡Dame un abrazo! Muy bien, ¿no? Muy bien, Aymar. Está ganado la profesora, tío. Claro que sí. Joder, qué artista. Se ha puesto toco no, ¿ahora qué? Hombre, 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 qué alegría me acabas de dar. Increíble, Luis. Venga, ¿a quién le ha dado el tirón de orejas? Venga, dilo, dilo. Yo creo que a Óscar, aunque ya no esté Óscar. Por lo que pasó, yo creo que ya bastante pena tienes, ¿no? No, yo estoy muy contento. ¿Sí? Por el reto que hice. Me alegra. Bueno, luego lo hablaremos más tranquilamente, que tú también tendrás tu momento. ¡Y Jessica! No, no, Jessica, un abrazo, el tirón de orejas, por Dios. Ay, perdón, Jessica, ya te iba a tirar de las orejas, Jessica, que lo está haciendo muy bien, que viene muy guapa. Ven aquí. Ay. Mirad a ella siempre que no le falte un perejil, las uñas como las traes de bonitas, de bien hechas. Joder, no le he contado bien. Bueno, Juan Antonio, ¿y tú qué? ¿Te damos un tirón de orejas, ¿qué hacemos contigo? Yo qué sé. Ha avanzado, ha evolucionado, María Ángeles, ha aprendido, ¿no? Ahí está en medio. Llevamos un poquito. Está en medio, en un poquito tiempo. Llevas poquito tiempo con ella, porque tú has venido de la gala de los sábados, pero a que cunde el poquito tiempo que has estado con ella. Cunde, cunde, he aprendido bastante. Sí, ¿te atreves a demostrarnoslo? ¡Olé! ¡Olé! Sí. ¡A por ello, Juan Antonio! Mientras Juan Antonio se prepara, me voy a venir a hablar con Óscar. Óscar, me decías que tú estás contento con el reto del sábado, cuéntanos por qué. Bueno, aparte de ese fallito, después la letra no se me fue. El consuelo que tengo es que, no más que letra, lo único que se me fue un poco... Te quedaste clavado. Te quedaste clavado totalmente. Yo además creo que es una pena porque yo lo estuve viendo y te lo comentaba antes, que es que yo hasta dudé si era algo que hiciste a posta, si hiciste ahí una pausa dramática que se dice en el mundo de la interpretación. Digo, este de repente se ha quedado ahí con todo el mundo, pero no, se te fue. Se me fue totalmente. Qué pena, porque lo hiciste también después, te lo dijo Hilario, ¿no? Se te fue Rocío también. Hilario, desde aquí tengo que agradecer a Hilario porque fue el único miembro del jurado que se acercó después a saludarme y desde aquí le doy la gracia porque en ese momento de rabia, porque más bien es rabia... Te consoló. Me consoló un poco la verdad. Además, él te dijo que cantaste muy bonito, es la realidad, cantaste muy bien y yo creo que si no es por esa chorrada estás dentro. Yo tenía además mucha esperanza porque yo sabía que tú ibas muy fuerte y por eso no me podía creer. Tú ibas a retarte con Rocío, ¿no? Era tu idea. Era mi idea. Se te escapó una vez más. Además que tenía unos cuantos en mente, ¿no? A la hora del reto, pero ninguno cuando llegué ahí me descolocó por completo. Además que se me ve en el piano, en las carasterías, como si se me hubiera muerto alguien. Bueno, yo siempre os lo digo, que es que os lo jugáis todo a una sola carta y por eso creo que es bueno que estéis aquí, que cantéis, que os forméis, porque es complicado, porque llega el sábado, te ves ahí y te puede pasar lo que te pasó a ti. Si hubieras tenido mejor más tiempo de estar aquí, de cantarnos alguna vez más en este escenario, hacerte un poquito más a él, a ti te gustaría tener esa segunda oportunidad, ¿verdad? Pues imagínate, o claro que sí. Esa es una decisión que, como ya sabes tú, solo pueden tomar los socios del Club de la Copla, porque ellos son los que van a elegir tu destino una vez más, van a decidir si permiten que sigas tu formación aquí en el Club de la Copla, si te dan esa nueva oportunidad de ser retante, de entrar en el concursito o no, o si hasta aquí llegó tu paso por la gala y por el viernes noche y así le dan paso a un nuevo concursante. Óscar, no te hago esperar más. Tengo que comunicarte que los socios del Club de la Copla han decidido. Es complicado, ¿eh? ¡Que sigues con tu formación! Vas a poder ser viernes noches y seguir con nosotros. ¡Ojo, ojo! La gente se ha levantado en masa para aplaudirte. Esto es muy complicado, Óscar. Esto es muy complicado. Quiero que seas consciente de lo que esto significa. Para que tú te hayas podido quedar, se lo explicaba antes al público, los socios del Club de la Copla te han tenido que apoyar, han tenido que decir que sí, más de un 80%. Porque si no, no te quedas. Con Cristina, por ejemplo, hubo también mucho apoyo, pero no llegó a superar ese 80% y por eso se fue. O sea, tiene que ser por prácticamente unanimidad de los socios y han decidido un 80% o más que sigas. O sea, tienes el apoyo del público. Majete, a prepararse. A apriétate, ¿no? A prepararse. Hay que aprovechar esa oportunidad. ¡Qué alegría! Bueno, ya está Juan Antonio preparado en el escenario para interpretar esa copla que nos va a hacer e intentar convertirse en el retante de mañana. Bueno, como os decía, nos va a cantar una preciosa zambra que se llama Tus ojos negros. En la noche negra de mi mala suerte Ay, Santa Lucía de mi corazón Como dos civiles me llevan tus ojos Por la carretera del mayor dolor Yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna Ay, Santa Lucía de mi corazón Pero desde el día que me vi en tus ojos Ya no tengo estrella, ni luna, ni sol Y más que mi suerte Y más que la muerte Más negros todavía son esos sacaí Que me están matando Ay, Santa Lucía de mi corazón Ay, Santa Lucía de mi corazón Ay, Santa Lucía de mi corazón Tus ojos negros, tus ojos Tienes la culpa de todos Si no los hubiera visto Por los clavitos de Cristo Que no me viera así yo Quiero que esos dos luceros Me alumbren de noche y día Porque si no yo me muero Vida mía Vida mía Tus ojos negros, tus ojos Cantiles de mi dolor Tus ojos tienen la culpa Tienes la culpa Tienes la culpa De todos Gracias Gracias Juan Antonio Juan Antonio Qué bien te veo, hombre Cada vez con esa tranquilidad De la que estábamos hablando antes Que se os nota ya Después de pasar unas pocas veces Por el escenario, ¿verdad? Claro, aunque siempre está Es un nervio aquí Hombre, es que si pierdes eso Eso hay que tenerlo siempre Eso siempre Ahora vamos con tu nominación Pero antes me vas a permitir Que robe 30 segundos del tiempo tuyo Porque mientras estaba oyendo tu actuación No he podido evitar fijarme en Óscar Que estaba muy emocionado, Óscar Estoy bien, estoy bien Perdona, no te he oído Que estoy bien, que estoy bien Estás bien, estás bien Yo te he visto ahí con el pañuelito Y me imagino que es por el hecho De haberte quedado Que ha sido mucha tensión acumulada, ¿verdad? La verdad es que sí Pero te mereces quedarte aquí Un aplausito para Óscar, por favor Bueno, vamos a nominar rápidamente Juan Antonio, por favor Ese voto positivo Nombre y razón Pues nomino a la inmunidad, Jonathan Jonathan, 3 de 3 No te pregunto ya ni por qué Yo creo que... Porque para qué Si es que uno que va sacando 40 hasta una semana y otra Que es un pedazo artista que se lo merece Y que es así Y es lo que hay Y ahora mismo es el mejor Y un nombre para el reto expulsión Pues para el reto expulsión Aunque la he visto evolucionar un poco esta última semana Pero nomino a Rocío Peláez Rocío Peláez 3 de 3 Luego me dirás que no os ponéis de acuerdo ¿Esto no lo habéis hablado entre vosotros antes? No lo hemos hablado Yo creo que cada uno hace lo que quiere Y si da la casualidad de que... De que... Artísticamente Cada uno nomina a esa persona Pues... Bueno, Juan Antonio, para ti Volver a entrar significa retarte con los que han sido tus compañeros ¿No? Quizá es un puntito más difícil Porque tú quieres tener más cariño Sería muy duro Muy duro Tengo las ganas de volver, pero me dolería retarme con... Pero vamos, que no te lo ibas a pensar tampoco, ¿no? Hombre, yo voy a por todas, voy a entrar y... Como tiene que ser Como tiene que ser Bueno, tus compañeros van a nominar ahora al... En un momentito, van a hacer lo mismo que tú Vamos a anotar esos nombres que nos dan En positivo y en negativo Pero... Lo venimos anunciando durante toda la noche Y ha llegado el momento Alba, por favor ¿Estás por ahí? Ahí te veo ahora Claro que sí ¿Te vienes aquí a plató conmigo? Claro que sí Estamos deseando escucharte Así que, por favor, Alba Te esperamos Es el momento, por favor Vente para el plató Bueno, mientras Alba va llegando Que tiene un pequeño pasillo que recorrer Os vamos a recordar aquí, Juan Antonio y yo Que ya tenemos a los tres candidatos a retante de esta noche Juan Antonio, Ana María y Raquel Los tres quieren ser retantes de la gala de mañana Pero solo habrá sitio en el reto para el mejor Tres de los sufrentes que están ahí sentaditos Tendrán mañana la oportunidad de convertirse en retantes Van a hacer lo posible y lo imposible por conseguir su banquillo Creo que puedo enfrentarme a prácticamente todos los que hay ahí Y ahora que me han dado la oportunidad, lo pienso es aprovecharla Creo que posibilidades de ser el retante de la gala del trabajo Yo voy a luchar y voy a dar lo máximo de mí hasta poder conseguir un banquillo Los tres quieren ser retantes, pero solo uno de ellos lo conseguirá De nuevo, sí, 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 sí ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Acércame tus manos y unidos en la sombra hablemos del amor una vez más ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver ¿Qué nos importa? No hagamos caso de nadie y hablemos de amor De nuestro amor ¡Bravísimo Miguel Ángel Palma! Ha merecido la pena la espera, ¿verdad Miguel Ángel? Muchísimas gracias porque un fan de Rafael como este que está aquí ¿Otro aquí? Te puedo asegurar que me has hecho el regalazo del año Rafael, si nos estás viendo, te habrá encantado esta versión y yo me voy a tirar el moco Rafael, que no tengo padrino, vente conmigo Y que si tú quieres, Rafael, te vienes un viernes noche Claro que sí Nos cuenta, te haces un dúo con Miguel Ángel Eso ya es pedir mucho, Luis Bueno, pero si de buen rollo no pasa nada Si cae, cae, ¿no? Claro, tú pides Como lo del padrino Que para decir que no, oye, siempre hay tiempo Bueno Miguel Ángel, dicen que en esta edición hay muy buenas voces masculinas Sí, es verdad Desde luego hay más voces masculinas que ninguna otra Mal que le pese a pibe No, sí, pero es que la copla también la podemos cantar los hombres Y hay muy buenas voces este año, sí, es verdad Por supuesto, ¿tú crees que hay algún Miguel Ángel Palma entre alguno de ellos? Hombre, cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre, ¿no? Pero quizás, Juanfra, la situación que tiene Sí se asemeja un poquito a la historia que yo tuve de odio conjurado, amor con el público Sí, un poquito ahí se asemeja La tuya, desde luego, acabó muy bien Bendita pelea con el jurado Acabó el romance Yo no sé si le quieres dar un consejito a Juanfra, que ese sí que no está viendo seguro Lo de Rafael no lo sé, pero lo de Juanfra, fija Yo siempre digo lo mismo, que no soy nadie para dar consejos Pero que disfrute, que aprenda, que absorba todo lo que pueda Que aquí hay grandes maestros y que aprenda todo lo que puede y que disfrute Buen consejo, sí señor, sin lugar a dudas Bueno Miguel Ángel, estás triunfando en los escenarios Seguro que después de tus actuaciones tienes a esos socios del Club de la Copla Que van allí a verte, a que le firmes autógrafo, ¿verdad? La verdad es que sí, como te dije antes, no nos podemos quejar Ya hace tres años que yo salí del concurso y sigo teniendo trabajo Mis conciertos, los fans que nos falten y todo genial Pues es que esa es una de las ventajas de los socios del Club de la Copla Que pueden disfrutar cuando van a los conciertos Aparte de ver a sus artistas favoritos Después se pueden acercar a su camerino A charlar con ellos, tan tranquilamente Como quien ve a un amigo de toda la vida Y eso es muy de agradecer Porque además, los futuros artistas También tienen mucho que agradecerle al Club de la Copla Y a sus socios Porque gracias a ellos, como sabéis Se creó esa maravillosa iniciativa Que es la Escuela del Club de la Copla Para que ellos puedan ir mejorando Formándose, preparándose Para llegar al reto Y que luego no te pasen esas cosillas De que te quedas ahí medio atrancado Que si sí, que si no Sí, es verdad Bueno, tenemos más novedades esta temporada, Miguel Ángel Qué de novedades tenéis este año, eh Si es que venimos en el viernes noche Oh, qué alegría Tengo aquí dos sobrecitos Uno rojo y uno verde Ellos han nominado Que lo has podido ver tú antes Sí Y en el sobre verde está el nombre De ese candidato al reto de inmunidad que han propuesto El que se va a librar de todos los males Que no tiene problemas anoche Ninguno Ninguno Y en el rojo todo lo contrario Está el nombre de ese candidato o candidata Que según ellos va a ir directo al reto Otra cosa es que luego les salve el favorito del público Porque no De los que tenemos de candidato a retante de esta noche Entre Juan Antonio, Ana María o Raquel ¿Me dirías un nombre? ¿Te mojarías? Son tres grandes artistas Y yo me alegro mucho de que la copla tenga la cantera que tiene Y yo me callo Bueno, aprovecha Aprovecha ahora que te puedes callar Porque dentro de un rato te vamos a pedir que te mojes Ya no me puedo callar Porque te va a tocar valorar Uff, bueno vale Te va a tocar valorar Que me perdonen Yo haré lo que pueda No hombre, encima que tienen el privilegio de que les des tú su opinión En fin, eso va a ser más adelante Porque ahora vamos a tener que hablar de otro asunto Que tiene a todo el mundo Que nos trae a todos de cabeza Porque todos nos estamos preguntando Que fue lo que provocó esa trifulca del sábado Desde fuera da la impresión de que hay un cierto desencuentro Entre Juanfran y el jurado algo Que se viene gestando ya desde hace mucho tiempo Y que el sábado estalló Y por culpa de un 6 El enfrentamiento que hubo entre Juanfran y Alba La verdad que fue un momento bastante desagradable No me esperaba la nota No os voy a engañar No me esperaba un 2-2-6 Que no recuerdo qué componente me lo dieron Una de esas personas fue Alba Pues no, sinceramente Eso se va a olvidar Eso no se olvida No entiende los motivos del 6 Que no lo entiende Un 6 y un 6 ¿Qué es lo que tienes que entender? Yo creo que las explicaciones que pidió es No porque me ha dado esa nota Es que no me parece gusto Sino porque él no entendía De por qué esa puntuación Si le dicen que está mejorando No le he dado tampoco un P Le he dado un 6 Ha habido otras veces Que él ha cantado bien Y le han dado buena puntuación Si el jurado cree Que esa puntuación La que se merece Puede ser porque se la merezca Y la segunda fase Le di un 6 y hizo así Porque yo no lo digo Para destruir a nadie Ni para hacer daño Yo lo digo porque En ese caso Ha tenido un 6 Lo que no puede hacer Es cruzarse por aquí Poder tirar Así Porque yo no tengo nada En contra de esta persona Ni de ninguno Porque no puede decir Es que no la miro Es que no es cierto Y yo te pido perdón Y pido un perdón A tu familia Que me están también Diciendo cosas sin parar Cada uno tiene su opinión Igual que tú Tendrás la tuya Con todo mi respeto Señora ya está por favor No no puede hablar usted Porque No oiga por favor Un segundo Por favor No me he referido a usted Oye Papá El público creo que sí Que ha perdido un poco Los papeles a la hora De hablar porque Hay que respetar Un momento por favor Por favor Alba Vale Y me gustaría tocar un poco El tema de la altanería Que acaba de decir un poco Alba Ay mi Alba que se me ha remoñeado No que va Por decir lo que pienso me siento mal Entonces no voy a decirlo más No se trata de eso Alba en muchísimo medio No se trata de nada Entonces Me parece que a veces Se salen las cosas de su sitio Y que todos sentimos Y Alba se ha sentido mal hoy Yo la entiendo perfectamente Vamos Y la apoyo además Personalmente yo me he sentido mal Y yo como he dicho Ya que vengo a disfrutar No vengo aquí ni a pelearme Ni a ponerme mal con el jurado Ni mucho menos Puedo comprender la presión de Alba Referente a lo mejor al público Encima que un concursante Te pide explicación Pero Creo que eso Que las maneras No hay que perderla Bueno Alba Yo como hemos dicho antes Sabemos que no lo has pasado nada bien Durante toda esta semana Ha sido especialmente dura Así que tengo que agradecerte Tu valentía Por venir hoy aquí A hablar Y a darnos tu versión de los hechos Me gustaría que nos contaras Qué fue lo que pasó Justo antes de la actuación De Juanfran Porque desde casa Todo aquello parecía un barullo No se entendía bien Desde casa seguramente Se verán las cosas de otra manera Pero bueno Yo me sentí Presionada Por alguien del público O por varias personas del público Yo no sé quién era Miré para allá Porque creía Que eran las familias de Juanfran Porque no me imaginaba Que fueran otras personas No sé por qué Porque sí simplemente Pero No fue con O sea Estaba mal ¿Sabes? Me sentí mal Me sentí agobiada Y Y Y no sé Y caí en mi propio enfado Que era lo que yo le estaba diciendo Justamente A Juanfran Y a A Rocío Digo no enfadaros Porque se os de una Una nota que Creo que no está mal Un 6 Hombre no es un 10 Pero tampoco tiene la culpa nadie De que yo no lo sienta para un 10 Igual que cada persona tiene su Su gusto Pues yo opiné lo que me pareció En ese momento Con todos mis respetos A lo mejor te molestó Que él te pidiera Explicaciones Insistentemente No, no, no No me molestó No, no O sea Lo que yo quise decir al principio Fue que Llevábamos Todos los días Que nos habíamos visto Pues que no me había saludado Yo había pasado por al lado de él Él dice que no Bueno, pues no pasa nada Yo me sentí Sentí una vibración Que no estaba No, no No era de su agrado Que yo entrara por ejemplo En maquillaje Y él estuviera allí Pues se salió Y cosas así Pero bueno, que no pasa nada Que yo que sé Que también es normal Que la gente pues se sienta A lo mejor Agobiada Si no le caigo bien O yo que sé No pasa nada No pasa nada De verdad Yo no quise ofenderlo Ni a él Ni al público Ni a la gente que le vota Ni a su familia Ni a nadie Desde luego Lo que sí es comprensible Que te molestara Es esa presión Que te estaba ejerciendo el público Que efectivamente Ha quedado claro Que no fueron los padres de Juanfran Que ya les hemos escuchado Al principio de esta noche Pero sí existió esa presión Desde casa Se oían voces de fondo Pero te estaban increpando Claro Pero yo me sentía Me fui afuera Nerviosa Durante un momentito Me salí nerviosa Me cogí un moño Porque tenía calor aquí Y entonces me cogí un moño Pero vamos Que no quería Formarla ni nada de eso Que va Me salí a beber agua A relajarme un poco Porque me sentía mal Se me sentaron las lágrimas Lo pasé muy mal Porque no quiero Desde el principio Soy a lo mejor Incluso hasta pesada Diciendo pues no quiero Oye Con todo mi cariño Con todo mi respeto No quiero hacer daño Siempre lo digo Y a lo mejor soy pesada Pero es que soy así No quiero hacer daño Es muy difícil Sé que te está costando Es muy difícil Te está costando Porque siendo como eres Una persona que se te ve Que eres de corazón abierto Que no eres capaz De hacer un papel Sino que dices lo que De verdad sientes Y eso a veces no es Bien entendido por la audiencia Además te lo decía antes Cuando estábamos En maquillaje Que claro Él es favorito del público Claro Además por unas cuantas veces ya Y claro eso La gente muchas veces Cuando tiene un fan Y lo idolatra No consiente Que aquel que ellos ven En los altares Alguien le dé un 6 Es como Pero bueno ¿Cómo le vas a dar un 6? Si él hay que darle un 1000 Claro Inma A ver ¿Qué está pasando con él? ¿Tú crees que a él Se le está viniendo un poco grande Todo este apoyo Que le está dando la audiencia Constantemente? No, yo estaba escuchando a Alba Y estaba Parecía una abuela Estaba sintiendo todo Estaba entendiendo Lo que ella dice más Hoy se está explicando Tiene tiempo Estamos relajados Está sonriendo Está diferente Y yo entiendo Porque yo la noche Que estuve en el jurado Recuerdo que muchos Incluso compañeros me dijiste Oye Inma Te vimos nerviosas Fíjate que yo llevo muchos años En la profesión y tal Y ser jurado Juzgar a alguien Es muy difícil Máxima de los artistas Cuando yo Efectivamente Cuando alguna vez Se le viene a la noche Yo he dicho que para jurado Entre comillas Muchas veces me refiero a eso Para un artista Juzgar a otro Es desagradable Muy desagradable Alba decía ¿Cómo le pongo nombre A una sensación? Y él como alumno Que yo lo entiendo Él decía Oye, dime técnicamente Que he hecho mal Claro, Alba decía Oye, es que Una dialéctica es muy difícil Ser jurado es muy difícil Y es verdad Lo que dice Alba El público a veces murmura Y habla cosas Tú estás de espalda No sabes que estás diciendo Y si a lo mejor Tienes un mal día Y estás sensibilizado Pues salta Como cualquiera O no, exactamente O cualquiera de los chiquillos Se ponen a llorar En un momento dado Ella muchas veces dice Que yo no quiero hacer daño Que lo hago Se disculpa mucho Yo le escucho hasta pedir disculpas ¿Cómo va a tener ella Que pedir disculpas por dar un 6? Eso no es Luego está la otra parte Que Miguel Ángel Lo está escuchando Claro, él ha sido favorito del público Él sabe lo que ha sentido Cuando el jurado decía algo Y la gente se comía al jurado Porque son gente que despierta Una simpatía casi animal Muchas veces ocurre eso La gente de casa Cuando ve que alguien es atacado Claro Le guste más, le guste menos Le vota Claro, entiendo Miguel Ángel, tú has sido Precisamente tú has sido favorito Muchas veces Eres el eterno favorito De esa segunda edición Yo no sé si ese apoyo constante del público Puede llegar a provocar un Vamos a decir Un ataque de soberbia O de altanería Con respecto al jurado Si diréis lo que queráis Pero a mí la gente A ver, yo creo que la soberbia Va con la personalidad de cada uno Y no tienes que ser Ni más favorito Ni menos favorito Si tú eres soberbio O eres soberbio No digo que sea el caso de Juanfran Ni mucho menos Pero que no tiene nada que ver Al revés, eso es una gran responsabilidad Tener el apoyo del público detrás Pero para nada Te tienes que creer Vamos, no creo Bueno, ellos dicen que no Yo en mi caso Pero madre de querer tener Que tú sabes que la gente te va a apoyar Pero hay una cosa Te quedamos tranquilos Yo lo comprobé Sí, pero María Ángela hay una cosa Que si es verdad Yo me acuerdo cuando en el caso de Miguel Ángel Que empezó muy tímido Tú decías más que no habías cantado nunca Sí Es similar a lo de Juanfran Él se fue creciendo a base de autoestima del público Pero una cosa es la seguridad Claro Que te puede producir ese apoyo Y otra cosa es la soberbia Claro, no, no Hablamos de soberbio de altanería Claro, lógicamente no estamos Por definirlo de alguna manera Por supuesto que Juanfran Ni es una persona soberbia Ni mucho menos Estamos diciendo que a lo mejor Precisamente te da Una sobreseguridad en ti mismo Que tú dices Vale, vale Pero déjate de cuentos Que a mí la audiencia me apoya Y además me apoya mucho Hay una cosa que dice Alba Que yo también comparto con ella Que es muy desagradable Y habla ahí a los niños Es verdad que los chicos y chicos A veces se enfadan Con cosas que tú has tomado Desde tu papel en este momento Está en el jurado Con Tertulio Portadora Y es muy desagradable A mí me pasa que hay algunos Que se cruzan conmigo, ¿verdad? Y no te pasa mal Porque tú a lo mejor has hecho algo Bueno, desde el punto de vista profesional Y eso lo toman como algo personal Sí También entiendo que los chiquillos Se sienten mal Claro, si tú dices No tienes que estar obligados A sonreír A las fuerzas Fue todo un despropósito Que a ella le ha pasado Y a mí también me ha pasado Pero porque también entendernos Estamos metidos en un concurso Todo nos viene grande Estamos en una circunstancia Esto es una olla presión Esto es una olla presión Esto es una olla presión Y al final Hay que disfrutar Y ya está Claro, si es de lo que se trata Al final Al final sabemos que estamos en un concurso En una competición Todo cuenta No es solo venir y cantar Sino que hay competencia Y eso hace que los nervios Estén a flor de piel Hemos hablado de la salida de tono del jurado De la salida de tono de los concursantes Pero ¿qué pasa con el público? Porque al final Esto lo hacemos para la audiencia Y, Inma, yo sé que ellos Estaban aquí Estaban de alguna manera Representando a esa audiencia De la cual tú eres portavoz ¿Qué te pareció a ti Esa salida de tono del público? Es que es lo mismo Que decía un poco Alba también El público de Siamacopla Tampoco es un público Elegido por la calle al pasar Son gente que quiere venir al programa Porque son del club Porque son familiares Porque son amigos Hay vínculo Hay afecto Hay pasión Pero decía antes la madre También es verdad Que si tú, como madre Yo veo a mi hija A lo mejor Que le están haciendo algo Aunque después lo piense Y algo de razón Lleguen Seguro, ¿no? Y te pasará a ti con tu padre A todos nos pasa Entonces, es lo que decía Yo creo que es mucho mejor En este caso En esta polémica en concreto Conciliar Porque ha sido un poco Como que se han movido las piezas Así un poco, ¿no? Un poco más en directo Pero yo no creo Que haya de fondo, ¿verdad? Mala intención Por parte de nadie, ¿no? Me da la impresión Yo, el jurado Tiene su sitio Los concursantes Les debemos el respeto Como jurado Y también el público Yo creo que debe el respeto Tanto a los concursantes Que estamos muy nerviosos Un tipo de respeto Pero también sobre todo Al jurado Entonces, que cada uno ¿Pero cuándo le falta el respeto? No, pero me refiero Que la gente Que la gente también A ella que está en el jurado Para ella no es fácil, ¿sabes? Entonces, yo que sé Creo que cada uno Tiene que guardar su compostura En su sitio, creo Sí Bueno, hemos visto Que en este video Que los chicos Tanto titulares Como los suplentes Están de acuerdo En que no se deben perder Los papeles nunca Bajo ningún concepto Y que eso Solo acaba provocando Tensiones Malos rollos Y reacciones Tan inesperadas Como ese famoso 10 de la discordia No vi nada de justo Cuando Alba Le dijo Te doy el 10 Que se vea un poco presionada Que si por la familia Que si por el público No reaccionó De la manera más adecuada, ¿no? La verdad que la vi Un poco agobia La vi como que Se quería ir de plató Y está un rato sola Hasta a punto de irse Porque la verdad Como ya he dicho Es increíble Los momentos que se ha vivido aquí Que quizás Fuera de la tele No se ha podido apreciar Pero aquí dentro Se ha vivido un momento muy malo No sé qué decirte La verdad es que Me he sentido bastante mal Tampoco escucho mucho la canción Porque se tuvo que ir Del mal rato que pasó ¿Quieres que le dé un 10? Yo le doy un 10 No, no, no No, así no lo quiero Pues yo no lo hubiera hecho Lo que ha hecho Arba Molina De darle un 10 Porque una señora Del público la ha pedido Es jurado Pero también una persona Muy impulsiva Muy sentimental En cierto modo Pues se ha sentido Esta noche un poco atacada ¿Cuánto le das? Un 10 Un 10 Un 10, Alba Primer 10 Para Juanfran Yo no sé realmente Lo que pasaría allí Pero si es verdad Que se escuchaban murmullos La gente Si da opinión Empiezan a atacar A lo mejor al jurado Que está allí ya Digamos que esto Meten una presión Y te llegas a alterar Claro Digamos que nos ha valorado Nos ha dicho ¿Quieres un 10? Pues toma un 10 Ella pues se sintió también mal Y el público lo que quería Porque le diera alguna vez Un 10 a Juanfran Pero es que Juanfran No se lo merece todavía Que era momento de mucha tensión De mucha tensión De mucha tensión Y quizás A lo mejor no ha sido La forma más correcta Pero igual que yo he tenido También a lo mejor Algunas cosas Que no han sido las más correctas La primera vez Que Juanfran Creo que es la primera vez Que estás fuera de la zona de peligro Sí Pero para mí ese 10 No vale sinceramente Igual que No entendí ese 6 Tampoco sé que No me merezco un 10 Ni mucho menos Yo quiero que a mí se me valore Por lo que hago aquí Yo tampoco lo querría Verá Yo quiero ganarme las cosas Por eso no No que me lo den regalado Si ella está ahí Y es miembro jurado Ella tiene que seguir su criterio Y si en esa gala lo vio Para darle un 7 o un 8 Se lo debería haber dado Ella le tendría que haber puesto La puntuación Que ella tenía en mente Sin dejarse influir Ni por público Ni por nadie Esta es la segunda parte Dentro de toda la trifulca Que se armó Y yo no sé si Te arrepientes del hecho De haberle dado ese 10 Vamos a ver Yo pido perdón Públicamente Por mi manera de proceder Porque me dejé llevar Vuelvo a decir Por un enfado De niña chica O de tontería Que me pasa a mí O le puede pasar a cualquiera Yo tengo 32 años Todavía Vale Vale Pido perdón A Juanfra A su familia A la gente del coroní A la gente que lo vota A todo el mundo Al público Pues porque yo No suelo ser Una persona O sea Si suelo ser pasional ¿Vale? Pero no suelo ser negativa Entonces Vi ese 10 Negativo No solo para él Sino para mí Porque no tiene sentido Me tuve que salir Aunque desde afuera Escuché a Juanfra Cantar Y le tenía que haber dado Pues era lo que pensaba Lo que pasa que Me sentí muy presionada Me agobié en exceso Y fui Tota Irracional Irracional en ese momento Irracional Pero de verdad Lo siento Pero es comprensible Cuando tú te ves en una situación De nervios tan disparados Claro Y era así Yo quería explicarme Quería decir Lo pasé mal Y de repente No paraba No paraba Entonces fue para mí Muy desagradable Y lo tuve que soltar Por eso teníamos tantas ganas De que vinieras Para que te pudieras explicar Claro Porque sabemos que los nervios De repente te pueden Y no puede Yo no sé si tus compañeros del jurado te dijeron algo Sí, claro Me dijeron que no me pusiera así Que no me tendría que afectar tanto Pero no lo puedo remediar Yo soy Puro corazón Y así te pasa Yo creo Que el hecho de que vengas aquí Esta noche Hayas pedido perdón Por ese acto Te honra Me gustaría saber Los padres de Juanfran Que os tengo ahí detrás ¿No tenéis micrófono? Tenemos Compañeros Tenemos un micrófono Para poderles dejar y oírles Porque aquí en el viernes noche Queremos oír a todos Sin excepción Ramón, dámelo Gracias Carmen Me gustaría Escucharos Has oído lo que nos ha dicho Alba Hablando con toda sinceridad Con el corazón en la mano ¿Qué os parece a vosotros? Hombre, yo La verdad es que Una mala noche La puede tener cualquiera Ella tendría sus motivos Hombre, estaría mal Y Se confundió Porque nosotros, claro Yo me Ardecí la familia Decía yo que, claro Como madre Como madre Nadie A ninguna madre le gusta ver Que su hijo lo está pasando mal Entonces yo estaba, claro También con una tensión Pero Yo no había Es que no había dicho nada Y al decir a la familia Pues me quedé Pero encima que estoy mordiéndome la lengua Porque claro Es que fueron cosas distintas Claro Había gente que la estaba increpando Sí, sí, sí Ha quedado aclarado Que no habéis sido nosotros No, no, no También es verdad que se fueron a por ti, Manolo Pero ha quedado claro que fue un malentendido Pero yo creo, Carmen, que ese gesto que está haciendo Alba esta noche Sí, por supuesto Y que ha venido a disculparse Yo no tengo nada con Alba Vamos bien Su verdad Yo creo que le honra mucho Ella está también Un sitio también muy difícil Porque tiene que puntuar Está muy difícil también, claro Eso hay que verse también En esa situación En esa situación Estaría nerviosa Y bueno, yo no tengo nada de más Eso ha pasado Ha pasado Yo sé que Juan Plan es un niño también sencillo y noble Y yo creo que aquí vamos a poner paz desde este momento Y vamos a empezar por darle un aplauso a Alba Molina Yo el primero Que se lo merece por haber estado aquí Gracias Gracias Me vuelvo a mi sitio Alba, yo te quiero invitar a que vengas otro día Pero a cantarnos Yo encantada ¿A ti te parece bien? Encantada Que es lo tuyo, ¿verdad? Pues sí Bueno, eso creo Mira, te puedes venir con moño, sin moño Porque no estás guapa de todas las maneras Ya la Hoy vienes espectacular Hoy vienes que parece una pantera ¿Verdad esta? Sí, ha dicho una cosa que es muy significativa Es buena gente Porque por ese ataque de genio que ella tuvo, de coraje Podría haber dicho Pues no señor, te voy a dar un cero Y le dio un diálogo por dentro La verdad es que tenía buena intención No, sí que tiene un corazón que no le cabe en el pecho Eso lo sabemos todos Los que le conocemos un poquito así Y queda claro Lo que pasa es que esa presión Lo volvamos a decir Esa presión Los miembros del jurado son De triana y de gente buena De triana y de gente buena De triana y de gente buena Bueno Alba Gracias otra vez Me voy a ir ahora con Con tres Que no van a poder sonreír tanto como tú Porque ellos siguen con los nervios a flor de piel Mis tres candidatos a redante Un hombre, dos mujeres Y solo uno Solo uno va a poder conseguir hacer su sueño realidad Tres de los sufrentes que están ahí sentaditos Tendrán mañana la oportunidad de convertirse en retantes Van a hacer lo posible y lo imposible por conseguir su banquito Creo que puedo enfrentarme a prácticamente todos los que hay ahí Y ahora que me han dado la oportunidad lo pienso desaprovecharlo Creo con posibilidades de ser el retante de la ganada del trabajo Yo voy a luchar y voy a dar lo máximo de mí hasta poder conseguir un banquito Los tres quieren ser retantes pero solo uno de ellos lo conseguirán Bueno, aquí los tenemos preparaditos ya Juan Antonio, Raquel, Ana María, más tranquilitos Pues ha llegado el momento, la verdad Ha llegado el primer momento difícil para vosotros esta noche Porque os vais a enfrentar al veredicto de nuestros colaboradores Ya sabéis que lo primero es que descarten a uno de vosotros tres Que va a ser aquel que hayan visto con menos posibilidades de ganar ese reto Al que aspiráis a ir mañana, uno de vosotros Alba se ha marchado ya, no va a estar ya con nosotros Porque ella mañana tiene que estar aquí en la gala y tiene que estar fresquita Así que le agradecemos una vez más su presencia Y ahora nos quedamos con nuestro miembro del jurado Que son Inmaculada, Miguel Ángel y María Ángeles Que empiezas tú, María Ángeles ¿A quién descartamos? Pues yo tengo ahí a dos alumnos que llevan mucho tiempo conmigo Y una que es más nuevecilla Y yo creo que la oportunidad la tienen ellos dos Y esa es Ana María Bueno, Ana María, quedas descartada de momento Pero es lógico, eres la más nueva María Ángeles te quiere ir puliendo Y esto es bueno que luego mira lo que pasa en el sábado Que se pregunten a Óscar Venga, continuamos con Miguel Ángel, por favor ¿A quién descartas? Yo primero le pido disculpas a los tres Que ya digo que yo no soy nadie para estar aquí Pero pienso igual que ella Y lo de la novedad Yo creo que te va a pasar factura a Ana María Ana María, bueno, llevas dos de dos Esto ya te convierte en la descarta oficialmente Vamos a escuchar de otras maneras a Inmaculada Pues sí, coincidimos porque Ana tiene una voz preciosa Yo creo que es una candidata al reto muy fuerte, muy potente Y con unas cuantas semanillas de viernes-noches Yo creo, de verdad, que tienen que echarse a temblar, ¿eh? Bueno, Ana María, tú sabes que lo suyo es ir al reto con seguridad, con aplomo Y para eso todavía nos queda un camino por recorrer Te pido que cruces la pasarela porque sigue siendo viernes-nochera Con este fuerte aplauso Chicos, me quedo con vosotros dos, chico y chica Juan Antonio y Raquel, que están un puntito más nerviosos, si puede ser incluso Uno de vosotros está a puntito de convertirse en el retante de mañana Te veo, Raquel, te veo con un brillo en la mirada y... Yo es que ni me esperaba siquiera cantado Hay que templarse porque ahora viene el reto Y es un reto con nombre de mujer Que yo no sé si te vendrá, si te dará suerte, Raquel Y vas a empezar cantando tú Así que, por favor, chicos, tranquilidad, ¿vale? Mucha suerte a los dos Y a por ello, a por este Rocío Con sombrero negro, con chiqueta corta En las brujas horas de la noche Y a ese, por en mí callabao Pasaba un bocito Del que sin saberlo yo me enamoré Un domingo claro que abrí y sonreía Te separaron mi regalado y un cal Y me dijo alegre Con usted, mi día Unas palabritas Tengo yo que hablar Y hablamos de muchas cosas Que de viento se las llevó Tan solamente una copla En mi alma se caeó Rocío, ay, mi Rocío Manojito de clavel Capullito florecido De pensar en tus quereres Voy a perder el sentido Porque te quiero, mi día Como una dieta, cariño Rocío, ay, mi Rocío Te quiero, mi Rocío La canción amarga de su soledad Regando las flores hay una monjita Que como ella tiene carita de flor Y que se parece a aquella mosita Que tras la cancela Que tras la cancela la blada de amor La luna rosa de flor El patio baño de luz Mas ya no suena una copla De aquel mosito Andaluz Salud Rocío, ay, mi Rocío Manojito de claveles Capullito florecido Te deseo De pensar en tus quereres Voy a perder el sentido Porque te quiero, mi día Como nadie te ha querido Rocío, ay, mi Rocío 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 Ay, mi Rocío Ay, mi Rocío Ay, mi Rocío Gracias Raquel, vente para acá, por favor Juan Antonio Que bien cantado Me ha gustado mucho Yo creo que estáis con una serenidad cantando Aunque los nervios la procesión va por dentro La verdad que el que me está poniendo carita de si serena yo Serena yo seguro Pero ese aplomo ya se os va notando Y quiero saber cuál es la decisión final Que toman nuestros colaboradores Vas a empezar tú inmaculada, lo tienes claro Bueno, claro No, porque son todos grandes artistas Y nos cuesta, nos cuesta Estábamos debatiendo, la verdad Porque, fíjate Raquel ha hecho un... Un reto muy brillante Esta noche mucho más segura Ella decía que es su talón de Aquiles Pues esta noche yo la he visto creyéndoselo más Y estaba casi segura hasta hace un ratito Fíjate que Raquel podía ser una buena candidata Porque yo además no quisiera que Juan Antonio Pasara mal rato y llegar y no fuese tan fuerte Que no haya que sea incontestable Pero sinceramente, ha hecho una Rocío tan bonita Que me quedo con Juan Antonio Con Juan Antonio Primer punto positivo Vamos a ver cómo continúa esto Ahí lo está enseñando María Ángeles, por favor A ver, Raquel te ha pasado lo mismo que la primera vez Nos mira, te pone nerviosa Te cree que estamos hablando de ti Y te lía, y se te ha trabado ahí Se te ha trabado Sí, pero supongo que ya los nervios Por eso hay que controlarlo un poquito más Vale, pero para mirarlo Y a ti Juan Antonio te ha tocado la parte agraciada de la copla Que es lucirte en el final El público que está bonicaísimo contigo Y como yo sé que tiene tantas ganas de entrar A ver si mañana lo consigue Juan Antonio, te acabas de convertir en el retante Pero vamos a escuchar Por favor, vamos a escuchar a Miguel Ángel, chico Bueno, yo creo que ya está todo decidido Pero bueno, deseadle lo mejor a los dos Y de verdad, yo también le doy el voto a Juan Antonio 3 de 3, 3 de 3, Juan Antonio, gracias Miguel Ángel Juan Antonio, tranquilo Respira, que mañana viene un día duro Raquel Hija, sigues con nosotros Tenemos que seguir temblando los nervios, tendrás tu oportunidad Pero bueno, a mí que os quedéis en el viernes noche No me parece desde luego mal plan Juan Antonio, ahora sí, enhorabuena Te voy a dar los dos sobres que los tienes aquí Mañana se los entregas a Eva con el nombre Del reto de expulsión y del reto... No lo sabrás ahora A ver si te pone las pilas para mañana Que quiero un viernes nochero dentro Ahí te quiero ver Con un par de narices No os perdáis la gala de mañana Porque para mí que Juan Antonio está ya dentro Porque le vamos a dar todos los viernes nocheros Nuestro apoyo Y vamos a hacer de él uno de los ocupantes De los banquitos del sábado Así que os invito a que nos veáis mañana Y por supuesto el viernes noche más Andalucía, os quiero